que hola mi gente como están sean todos bienvenidos un día más al canal mi bro yo soy insta acá su fiel servidor y el día de hoy vamos a hablar rapidito sobre el nuevo modo de juego que blizzard ha sacado wow plunderstone el battle royal bueno como bien sabemos tenemos 40 niveles para recompensas muchos usuarios se han estado quejando lo visto en foro lo visto en facebook lo visto en twitter en una pila de lugares sobre el tema de que se demora demasiado obtener la moneda que se llama plunder para estos 40 niveles de recompensa a mí personalmente me ha pasado también echado una pila de partida y solamente ha aumentado tres niveles pero bueno gracias a esto blizzard ha sacado un nuevo post hace como unas 12 horas sobre nuevas actualizaciones que se vienen para este modo de juego que nos va a ser mucho más fácil obtener estas recompensas para dragonfly como sabemos tenemos dos monturas de momento he visto solamente dos una acuática y el loro con el sombrero de pirata pero entonces vamos a hablar sobre estos cambios que blizzard ha implementado mi gente bueno señores blizzard acaba de sacarle este post como les dije hace unas 14 horas esto consiste en lo siguiente les voy a leerla acá bueno ha sido una gran experiencia viendo que la comunidad se está dividiendo posteando las victorias creando listas de las mejores build y entonces viendo los feedback en los foros han dicho que han estado leyendo y escuchando muy atentos todos los feedback desde el lanzamiento de plunder store de nombre y yo voy a decir renom yo exacto y la mayor cantidad de quejas como les dije anteriormente es el tema de renombre que se obtiene que es muy poco mi gente es muy poco la verdad yo estoy trabado y el nivel 3 me demora cantidad entonces que ha hecho blizzard con respecto a esto multiplicaron una lista de host fixes que nos va a hacer la vida just my life a veces exacto una lista de host fixes que ya están en live en todas las regiones para en crear la cantidad de plunder que podemos obtener en un match en plunder store y en crear exacto todas las fuentes que se va a hacer señores el plunder que nos dropean los otros jugadores se han creado significativamente el plunder de los foros no player es o sea de los npc se han creado por 50 por ciento el que nos encontramos a matar un npc un mob normal y creado en 50 por ciento el plunder de los cofres dorados sabe los complejos dorados que solamente dan plunder y puede que algún hechizo ha sido increíble incrementado al doble a top place en y no más o sea el top place en y no más ganar ahora nos da 500 antes era 100 la verdad que un cambio bastante bueno a mi personal en modo barroyal no es que lo amo pero está bastante divertido nos da recompensas para retail así que está perfecto pues señores estas son las listas de cambio que se han implementado acá se las voy a leer una vez más el plunder tropeado por jugadores se incrementó significativamente plunder para los npc tropeado por los npc se incrementó un 50% plunder de los cofres dorados se ha sido incrementado al doble y top place en y no más top place en y no más es ganar un más las recompensas ahora es de 500 antes era de 100 mi gente la verdad un cambio bastante bueno nos va a ayudar a conseguir la recompensa más rápido si tienen algún comentario o alguna duda alguna sugerencia déjenlo en los comentarios háganmelo saber y díganme qué creen ustedes sobre este nuevo modo de juego y así compartimos idea mejor recuerden estar suscritos acá el canal para estar pendiente todas las nuevas noticias mi gente los quiero un montón